¡Suscríbete! Yo quise darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentros lo que ahí crecía, una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, pues por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, pues por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Una voz en el tiempo nos dijo que no Lejos como el manantial separado del sol Claro fue aquel mi destino que me esclavizó Aquel gran suplicio que mi vida entristeció Somos de una misma carne pero no de un mismo amor Sellados fueron tus ojos y apagó la luz en mi Vivo esperando a tanto amor y que me des tu cariño y tu amor Besarte los labios con fervor para sentir el fuego que hay en ti Mírame a la boca por favor, escucha la locura hablar por ti Que apagó la esta mi vida hoy, lejos de ti compuse esta canción Música Una voz en el tiempo nos dijo que no Lejos como el manantial separado del sol Claro fue aquel mi destino que me esclavizó Aquel gran suplicio que mi vida entristeció Somos de una misma carne pero no de un mismo amor Sellados fueron tus ojos y apagó la luz en mi Vivo esperando a tanto amor y que me des tu cariño y tu amor Besarte los labios con fervor para sentir el fuego que hay en ti Mírame a la boca por favor, escucha la locura hablar por ti Que apagará esta mi vida hoy, lejos de ti compuse esta canción Música 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 ¿Estás escuchando? ¿Por qué te vas? Sin un adiós ¡Qué triste soy para los dos! Ya suenan las campanas Hoy te vas a casar Con el hombre que no amas Que está frente al altar Yo sé que en tus rugillas Tus lágrimas tendrás Porque el hombre que tú amas A tu lado no está Te quise con ternura Amor, amor, amor Y con sinceridad Amor, amor, amor Los besos que te dejes Amor, amor, amor Jamás te olvidarás Amor, amor, amor Porque aunque pase el tiempo Amor, amor, amor Si tengas tu amor Amor, amor, amor Yo viviré contigo Amor, amor, amor Por siempre y para siempre Como el primer amor Amor, amor, amor Te vas a casar Te vas a casar Con el hombre que no amas Que está frente al altar Yo sé que en tus rugillas Tus lágrimas tendrás Porque el hombre que tú amas A tu lado no está Porque el hombre que tú amas A tu lado no está Te quise con ternura Amor, amor, amor Y con sinceridad Amor, amor, amor Los besos que te di Amor, amor, amor Jamás te olvidarás Amor, amor, amor Porque aunque pase el tiempo Amor, amor, amor Y tengas tu amor Amor, amor, amor Yo viviré contigo Amor, amor, amor Por siempre y para siempre Como el primer amor Amor Música Por la ciudad, solo existe la vida, sin saber que rumbo tomar Mis hermanos se habían marchado y se fueron sin regresar Desde entonces, solo he quedado llorando en soledad Solo, solo nueve años, en ese entonces tenía yo Cuando mis padres se habían marchado Porque el Señor se los llevó Música Mis hermanos se habían marchado Y se fueron sin regresar Desde entonces, solo he quedado llorando en soledad Solo, solo nueve años, en ese entonces venía yo Cuando mis padres se habían marchado Porque el Señor se los llevó Se los llevó Música 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 Un día llovió, cuando yo partí Quedó todo en ella, lo que yo perdí Las razones y besos eran para mí Las caricias eternas que yo le pedí Sabiendo que siempre Sabiendo que siempre Ella estuvo en mí Su traición fue grande Y nos fuimos felices Yo ya he marchado Solo ella quedó Sabiendo que siempre Todo fue un error Porque amor Porque amor Te alejaste de mí Porque amor Te dejaste pa' ti Así Música Música Sabiendo que siempre Ella estuvo en mí Su traición fue grande Su traición fue grande Y nos fuimos felices Yo ya he marchado Solo ella quedó Sabiendo que siempre Todo fue un error Porque amor Porque amor Te alejaste de mí Porque amor Porque amor Te dejaste pa' ti Así 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 Música 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 Un gitano ilusionado Que algún día se cantó Música 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 el corazón, a lo alto hacia el Señor, y clamaba con pasión, el ayudar a hacer cantón. El estilo estaba escrito, la guitarra era tu sitio, y en su garganta dibujaba, con suavez nota una tonada, pero él no lo ignoraba, que aquel yo que él clamaba, poco a poco se le daba, en una nota inesperada, y así empezó. Y cantaré, con gran furor, bajo sus pies, toda su gente, su voz, su canto, y hasta que un día en su carpa le golpeó, toda la suerte de un triunfado. Destino está vestido, la guitarra era tu sitio, y su garganta dibujaba, Por suavez nota una tonada, pero él todo ignoraba, que aquel yo que él clamaba, poco a poco se le daba, en una nota inesperada, y así empezó. Y cantaré, con gran furor, bajo sus pies, toda su gente, su voz, su canto, y hasta que un día en su carpa le golpeó, toda la suerte de un triunfador. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En mi locura y mi razón, lai, 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 lai. Eres mi ternura, eres mi consolación, cerraré la puerta para amarte con pasión Como en un cuento de hadas, por ti te sientes amada Como en un cuento de hadas, te desperté con un beso y un simple te quiero Ahora soy tu dueño Como en un cuento de hadas, te subiré a mi carvaje, te cuidaré con coraje Te vestiré con mis besos y un simple te quiero Ahora soy tu dueño Cachillo Te gusta Fiorento Mi locura y mi razón La y la y la y la, abriré la puerta de tu corazón La y la y la y la, eres mi ternura, eres mi consolación, cerraré la puerta para amarte con pasión Como en un cuento de hadas, por ti te sientes amada Como en un cuento de hadas, te desperté con un beso y un simple te quiero Ahora soy tu dueño Como en un cuento de hadas, te subiré a mi carvaje, te cuidaré con coraje Te vestiré con mis besos y un simple te quiero Ahora soy tu dueño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y hoy al final de la cumbre el canto de récord La fecha y el correr de las aguas refleja en el cielo Y quiero brindarte el amor, yo te quiero Estás tan sonrisa en ti como un sueño Río contigo en el tiempo que nos ilumina Quiero tenerse a mi lado, tú eres cerca a mí Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Con José En un botán de pereza Se oye al final de la cumbre el canto de récord La fecha y el correr de las aguas refleja en el cielo Y quiero brindarte el amor, yo te quiero Estás tan sonrisa en ti como un sueño Río contigo en el tiempo que nos ilumina Quiero tenerse a mi lado, tú eres cerca a mí Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Estás escuchando Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser Y no, que abres las puertas del tiempo y calmas mi ser ¡Suscríbete al canal!